Hola, les voy a mostrar decoración para una fiesta de Power Runners. Muchas ideas. Miren aquí, como esos personajes son de colores. Globos de colores, listones estos de colores, mantel, hasta los postres de colores. Y miren aquí, también colores, el mantel, miren los postres, las agüitas también de colores, miren. Aquí las máscaras, miren nada más, globos rojos, negros, plateados, Power Runners, Ninja Steel, miren. Miren, quequitos, galletas, postres, hasta donas, creo que son unos panecillos, que se ven muy ricos. Miren, ahí está el pastel, el letrero, Happy Birthday. Miren aquí, los globos, la figurita del Power Runners. Ay, esas parecen unas donas espolvoreadas, esas que te dejan los dedos bien blancos, pero saben riquísimos. Miren nada más. Ay, miren aquí, todos los, estos están derechitos para ponerlos en los quequitos, ¿verdad? Todos estos, boom, wash, boom, crash, boom. Todos estos monitos. Miren aquí, mesa de postres. Con las cinco caretas. Quequitos, bolsa. Ay, estas bolsas son para las, para los invitados, las que van a compartir, miren. Ay, yo quiero la rosa. Estas son para las niñas, también, puede ser la amarilla. La azul es más para los niños, ¿verdad? Miren los quequitos. El pastel de Power Rangers, Malachi. El pastel, miren los monitos. Esos monitos no se comen. Son figuritas nada más para adornar el pastel de cuatro años. Johan, el número seis cumpleaños de Johan. Miren el pastel azul. Ay, pero cuánta imagen, cuánta cosa de Power Rangers. Miren, miren. Miren, miren qué padre. Aquí también, muy padre, todas las, toda la decoración. Este cuadrito que se usa mucho para retratarse. Las figuras. Los postres. Miren, otra idea para un pastel Power Rangers. Los edificios. Happy birthday, Cooper. Miren, qué padre el pastel. Edificios, cinco años. Los monitos. Miren el pastel. Para anglia. Ah, yo creo que es niña y niño, ¿no? Los que cumplen años. Miren. Y los colores de los Power Rangers en el pastel. En su decoración. Globos. Mantel. Pastel. Las figuras de Power Rangers. Miren los globos, qué bonito. El marco bien hechecito. Todos los globos. Muy bonito todo. Espero que les gusten mucho estas ideas para festejar un cumpleaños muy al Power Rangers. なる el canal. Pero, unравствуйте. comer. guardar. Vamos ver. o